Huracán Otis dejó 27 muertos y 4 desaparecidos en Guerrero. Tras un recorrido por la zona en donde tocó tierra el huracán Otis, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que de acuerdo con el gobierno del estado de Guerrero, por estos hechos, fallecieron 27 personas y 4 más se encuentran en calidad desaparecidas. Lo anterior se dio a conocer como parte del informe preliminar que dio el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, brindó en el marco de la conferencia mañanera de este jueves 26 de octubre de 2023 del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente se recibió el reporte por parte del estado y del gobierno municipal de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas. Nosotros estamos pendientes por esta tragedia expuso una funcionaria. Aunado a lo anterior, Rodríguez Velázquez mencionó que el gobierno de México atiende a todos los municipios afectados por el huracán Otis por instrucción del presidente, quien refirió, encabezó del día de ayer los recorridos por la zona del desastre.